Imagínate, imagínate cómo se oyó en casa, que los micrófonos están capaos, que están con la ganancia subida. Para que no se oiga nada, se oía un ruido, un ruido, unos insultos de traidor a Pisarelo. Bueno, primero de todo, no se puede grabar en el Congreso. Ni los vídeos de Cayetana Álvarez de Toledo, ni los vídeos que se graban en la cafetería. Porque yo tengo vídeos del señor Ortega Smith llamando Tucumano Montonero a Pisarelo. Llamándole de todo, llamándole Sudaca a otros muchos diputados, diputados también del Partido Popular. Y a mí se me caería la cara de vergüenza, porque la gente que quiere tener altura de Estado y de repente nos encontramos en estas situaciones, eso no es altura de Estado. Llamar traidores a todos, intentar alterar un proceso democrático para que les echaran. Sí, pero perdóname, lo que pedían era que les echaran, y lo que querían era que Armengol les echara. Querían sabotear el Congreso ese día para que les echaran y no se pudiera votar. Y eso es una alteración democrática. Y esta gente, si quiere tener altura de Estado, no puede hacer esto. De verdad. Entonces, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es activar el proceso de paz, activar el proceso en el que se hable de negociaciones, y esto sirva para un nuevo proceso en todo el Estado, para que no haya ni comunidades de primera ni comunidades de segunda. Establezcamos un nuevo proceso plurinacional y establezcamos unas nuevas condiciones en todo el sistema constitucional para que ni Cataluña sea el centro de atención todos los días, que somos muchas otras comunidades autónomas, y que todos estos conflictos se resuelvan en la política. Hay que despolitizar la justicia y desjudicializar la política. Y esto es un claro ejemplo. Y el que quiere lo contrario es el Partido Popular, que es el que tiene controlado. El Consejo General del Poder Judicial, el que tiene nombrado a los tribunales supremos, y el que tiene control de todas las instancias de poder. Entonces, menos ruido y más trabajo.